Sergio Palma, ¿no? Sí. Sergio, ¿estás enterado de las declaraciones que hizo en las últimas horas Janina Lescano? Y ubícame, ¿qué fue esta persona en tu vida? Y si tiene algo que ver con que estés aquí condenado en la unidad penal número uno. Fue por una denuncia que ella me hizo. ¿Qué fue tuyo, Janina Lescano? Fue una pareja de... salimos tres meses, tuve una relación con ella por tres meses, tres meses, y ahí nos mandó a ella. ¿Tienen acceso a información ustedes? ¿Saben que ella tuvo una situación judicial muy delicada que la llevó a estar ahora alojada en la unidad penal número 6, aquí enfrente, ¿no? De esta unidad penal y que tiene que ver con la muerte de una nenita de dos años. Sí, sí, tengo entendido. Y por la tele, más que nada. ¿Estás al tanto de que en las últimas horas habló llorando, diciendo que es inocente, que no tiene nada que ver? Sí, sí, sí. Sí, sí, que había dicho de que el gitano este le llevaba al niño, que se lo tenías encontrado o así. Eso es lo que pensé a ver ahí por la tele, no sé a no. Que habló por teléfono desde la unidad penal y dijo que ella no pudo hacer nada. Te preguntaría si vos creés que esto pudo haber sido así en relación a lo que a vos te pasó con ella. No, para nada, Mauricio. Para nada. Miente de acá, la china, ella. Es muy hábil para mentir. ¿Por qué la tratás de mentirosa? ¿Por qué se odió? No, para nada. No es odio, sino que te digo, por lo que conozco de ella, ella es así, Mauricio. Es así. Cuando se ve envuelta el problema, empieza a ensuciar a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó conmigo? ¿Vos tenés una causa por violación? Ella sí me denunció por lesiones y violación. Pero vos decís que estabas en pareja con ella. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la causa? Y fue una pareja, o sea, mientras los meses que estuvimos saliendo, fue muy buena la relación con ella. Apareció este hombre, el padre de una de las nenas de ella, un santafesino este, Gómez, y todo cambió. Se presentó con él en tribunales, me denunció, y bueno, de que la golpeaba, de que la violaba. Pude demostrar yo de que esto no era cierto. ¿Qué es lo que dijo? De que no, que yo en los últimos meses me puse agresivo. Y fíjate lo que la declaración que hizo ayer de Mauricio, dice exactamente lo mismo. O sea, decime vos si no es hábil para mentir o no. O sea, que está pasando lo mismo y no le quito culpa ni quiero hacer ningún parangón y relacionar más allá de lo que está sucediendo justamente con esta situación que te tocó vivir a vos. Claro. O sea, volcando la responsabilidad en Miguel Cristo, como que ella no pudo hacer nada por esta nena de dos años. Ella tiene que estar de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo se puede entender que si estaban en pareja, tenían intimidad de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Tuviste alguna situación, forcejeo, o en algún momento? Jamás, para nada. Como hoy, se suele decir, no, si una mujer dice no, es no. Y que por más que haya sido su pareja, haya violentado su negativa a mantener una relación en algún momento. Mauricio, todos sabemos que cuando uno empieza una relación, ¿me entiendes? Todo es amor, besos, salidas, ¿me entiendes? Pues es que todo cambió por la aparición de su expareja y eso la condicionó. Y ella, no sé por qué volvió con él o qué habrá pasado, Mauricio, yo no te lo puedo decir. Volvió con él y decidieron, junto, ir a denunciarme porque ella fue con él. Pero a la justicia le creyó. Sí, y sí, la justicia, eso es lo que la señora Rufati lo vio así. La doctora Fernanda Rufati... Fernanda Rufati, yo estoy totalmente en desacuerdo con la evaluación de ella, con el trabajo de ella. Porque pasaron muchas, aparte de lo que te había contado, muchas cosas más, Mauricio. ¿En algún momento supiste que ella practicara algún tipo de religión que no sea la católica? Porque ahora dice que ella se considera católica, ferviente, que confía en relación al nombre que le puso a la nena que nació, ¿no? Que le llamó Génesis. Y algunos relativizaban esto, que Génesis, la muerte de una, el nacimiento de otra, justo el mismo día. ¿De dónde sacamos el tema, o el término brujería, el término... Mira la guapa, todo eso, del suegro, o sea, del padre, de Miguel Cristo, que la tildó de hacer brujería. ¿Vos sabías algo en el momento que anduvo con vos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? ¿Unos años? ¿Unos años de qué decís vos? ¿Hace unos años, de la relación que tuvieron? Yo hace dos años que estoy detenido, Mauricio. O sea, esto hace un... Y fueron unos meses antes, o sea, unos meses antes. ¿Un par de años que tuviste la relación con ella? Claro, sí, sí, en este momento sí. ¿Sabías que practicaba algún tipo de...? Ella tiene contacto con un señor, un brasileño, un pai creo que le llaman, no sé cómo le dicen, y sí, ella hace todas esas cosas. ¿Rectuales? O sea, no sé cómo es el tema ese, pero sí... No sé si decir brujería, como dijo Miguel Cristo Padre, ¿no? Claro. Pero... Sí, 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 puede ser que la... O sea, puede ser, no, ella la hace. Hace porque yo sé que, o sea, mientras estuvimos, estuvo conmigo, ella estaba continuamente conectada. ¿Y en qué consistían esas cosas? La verdad que no te sabría decir, porque si lo hizo, lo hizo cuando yo salí a... Pero sí te puedo afirmar del contacto que ella tiene con gente que se dedica a hacer esas cosas. Eso sí, es verdad. O sea, estuve hablando con tu hermana, que me pidió justamente que me acercara como periodista acá a la unidad de la número uno para hablar con vos. Y me mencionaba que ella incluso tenía tatuajes esotéricos. Uno de esos tatuajes tiene que ver con... Ella después, tengo entendido que después de que yo caigo preso, con uno de los testigos que fue que dijo que yo había mandado dos hombres armados a amenazarla, que terminó siendo pareja también de ella. Ahí empezó a hacerse... Lo primero que se hizo, se hizo San la Muerte, entiendo que en la espalda. ¿Qué tiene tatuado? San la Muerte. San la Muerte en la espalda. Sí, y después se había hecho una serie más de tatuajes, pero no lo tengo bien claro. O sea, no es que quise, sino que fue un comentario que me hicieron de los tatuajes que se lo hizo. ¿Vos me decís que la justicia nunca te escuchó tu oración? ¿Nunca pudiste imponer? No, 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 Mauricio. Ya te digo cuando yo quise... O escuchó tu oración y no creyó, o no, las pruebas de la otra parte... O sea, si me habrían escuchado, Mauricio, esto se habría desenvuelto de otra manera. Se me habría dado, por lo menos, el derecho de decir, bueno, me voy con 30 días de domicil diaria. Y yo aclaraba todo esto con cosas que, bueno, ahora las tengo, pero lo había podido hacer yo. Y no, yo siento que se me negó el derecho a la defensa. A mí me buscó investigaciones de casa a la noche y de ese día me trajeron... Bueno, pasé por la quinta, alcaldía, acá y ya de acá no salí mayo. ¿La fiscalía siempre se basó en los dichos de... Siempre, sí, sí, sí. ...de Yanina Soledadita? O sea, a mí no se me creyó nunca nada, Mauricio, nunca se me dejó hablar. Y cuando quise hablar yo con la señora Rufati, ella no le importó, no le importó. No me quiso escuchar, fue como ella quiso, como ella dijo, y es injusto. Porque, seguro entiendo yo, ¿me entendés? Ella tendría que haber sido imparcial, ¿me entendés? Darme la oportunidad de defenderme que no me la dio. ¿Qué pensás que fue? Porque esto yo lo analizo un poco a la distancia. Y analizo que Fernanda Rufati, la funcionaria judicial a la que respeto, no puede llevarse a lo mejor por comentarios, tiene que sustentar con pruebas, con elementos, con basamentos jurídicos sólidos, para que una persona tenga que pulgar 12 años que es tu condena. Y sí, totalmente, y ella no... La verdad es que no la entiendo, la señora Rufati, no la entiendo. A mí no me dio oportunidad de nada, eso sí te lo voy a decir, hoy y siempre lo voy a decir. Lo que sí, lo que sí analizo, digo, y sin intenciones de volcar la balanza hacia ningún lado. Como una novela, esto lo he visto únicamente en las novelas, que alguien o una mujer intente hacer algo en tus palabras decís fraguar una mentira para sacarte del medio o por conformar a otra persona que es el padre de sus hijos y cosas mucho más graves, que fuera de cámara me contaste, por ejemplo, que siempre le quedó la duda de que había un hijo que estaba engendrándose de por medio. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa historia? Y bueno, ella quedó embarazada y a los dichos de lo que dijo ella, se tomó la decisión, entiendo que fue de la Fiscalía, hicieron un aborto, me apreció, por favor. Primero habían tenido que agarrar y ver si era en realidad verdad lo que ella me estaba acusando o no. Y simplemente no, ya fui culpable del primer día que caí, me apreció. ¿Por la denuncia de ella? O sea, vos la denuncia de ella. No tuve derecho a nada, Mauricio. O sea que hoy ves la historia a través de los medios, a través de la televisión, y qué te viene a la mente, viendo lo que está sucediendo con ella, con la situación que le tocó vivir. Y se había podido evitar esto, Mauricio. Si se me habría escuchado, esto se habría podido evitar. Yo lo veo así. ¿Crees en las lágrimas de Yanina Soledad? No, 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 para nada. No, no. ¿Que fue una víctima más? No, 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 es muy hábil ella. Muy hábil. Yo te hablé de una denuncia anterior que le hizo a este hombre, que se presentó en tribunales, y ya te digo, nunca apareció esa denuncia, el abogado no la encontró, no sé qué pasó. ¿Te cruzaste en algún momento aquí, dentro de la unidad penal, con Miguel Cristo? No, 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 yo trabajo todo el día, así que no... Cuando salgo a la mañana, y estoy en el taller hasta las ocho de la noche, o menos siete, ocho. Las cosas que se dicen... Cuando salgo no se ve nadie. Las cosas que se dicen de los códigos carcelarios, de que no lo tienen nadie en los pabellones, de que peligran su vida, por el hecho de que haya muerto una nena, y que se sospeche que fue por tortura de ellos. Todas esas cosas que se cuentan, que pasan dentro de la cárcel, llegan a tus veos. ¿Saben tu historia algunos otros? Sí, 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 saben realmente mi historia. Y no, yo trabajo todo el día, morir, así que no tengo contacto, viste, son dos mecánicos más que están conmigo ahí, y bueno, y siempre hay trabajo, viste, la sensación que estamos todos el día ocupados, y siempre hablamos directamente, tratamos de perfeccionarnos, que quién hace mejor el trabajo, cosas así, y trabajamos nada más, y esa clase de comentarios no hablamos.